Hola, soy la profesora de la Casa de la Cultura de Crochet y en esta tercera clase quiero contarles, hacerles la demostración. Ya miramos como se hacía una cadeneta, un palito, un punto raso, un punto enano. Ahora quiero mostrarles los símbolos básicos de cada una. Esta bolita significa una cadeneta. La X que hacemos, la que hicimos, que hicimos punto enano, es el punto enano, inclusive aquí lo muestra como se hace en cada paso. Esta T indica un punto medio, un punto alto cuando tiene una patica y un punto alto doble cuando tiene dos paticas. Entonces, vamos a hacer el ejercicio recordando esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En una carpeta que tengo en este momento. Esto es lo que nosotros llamamos Crochet el patrón. Hay gente que lo trabaja, si uno le presta la carpeta, la saca, muy tesa. Yo, si no tengo el patrón, le cuesta. Aquí está muy bueno que lean aquí los materiales, el diámetro, la muestra y la realización. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace la primera vuelta? Dice sustituyendo el primer punto alto por tres puntos al aire, trabajar 40 puntos altos en una anilla de 30 puntos. O sea, 30 cadenetas. Cuando le dicen puntos, son cadenetas. Yo aquí ya tengo las 30 cadenetas. Entonces, muy sencillo, miren, se hacen las 30 cadenetas y aquí hay un puntico negro. Esto es un punto raso. Punto raso, entonces yo meto aquí en la segunda cadeneta y cierro la anilla. Eso lo llaman anilla. ¿Cómo es el punto raso? No cierro con los dos juntos, sino que ya me vengo por acá, lo meto juntico. Listo. ¿Qué me piden aquí? Hacer tres cadenetas. Uno, dos y tres. ¿Qué indica esa cadeneta? Esas tres cadenetas, es un palito. Entonces, ahora hay que hacer 29 palitos. Vamos, uno, van dos, tres. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tienes que estar muy concentrados porque no pueden hacer uno más ni uno menos. Siete, ocho, nueve, diez. Mira, aquí llevo diez, diez, si me puede dar la rueda, ya la mitad. Si quieren, hacen menos cadenetas y no queda un hueco tan grande, queda más bonito. Van diez, once, doce, trece, catorce, quince. Dieciséis, diecisiete, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Veintiuno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, nueve, diez. Dirán ustedes, ¿por qué no las metió por dentro de la cadeneta? ¿Por qué no las metió por dentro de la cadeneta? Porque dice una anilla de treinta y hay que hacer cuarenta palitos. Es imposible meter en treinta, pero por eso las estamos haciendo por dentro. Le faltan diez. Uno, dos, tres. Recuerden que saca dos y dos. Bueno. Y aquí ya cerramos con un punto. Mire el puntito negro que aquí es un punto raso o deslizado. Yo no puedo cerrar así porque ya sería punto enano. Deslizado. Listo. ¿Qué me muestra aquí? Hacer esta X significa el punto enano. Entonces vamos a hacer el punto enano ahí. El punto enano, como lo llamamos. Mire que están los dos cositos y cerramos. Ese es el punto enano. ¿Qué sigue ahí? Nos muestran una, dos, tres y cuatro cadenetas. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. ¿Qué me pide aquí? Me salto un palito y en el palito que le sigue. Me salto este palito, entonces aquí en este. Vuelvo y hago un punto enano. Mire que quedan los dos cositos y cierro. Vuelvo y hago el mismo ejercicio. Uno, dos, tres y cuatro. Y vuelvo y me salteo este y voy para el segundo. Siempre me voy para el segundo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno y dos. Y así sucesivamente. ¿Qué hacemos en el último? ¿Qué se hace en el último? Hagamos de cuenta que decimos los... Aquí da treinta. Da veinte cositos, da veinte. Entonces, aquí llegamos con cuatro cadenetas. Y nos queda faltando uno. ¿Qué se hace? Dos cadenetas y se hace un palito. Entonces, hagamos de cuenta que lo estamos haciendo. Dos cadenetas. Supongamos que ya aquí habíamos terminado. Entonces, hago dos cadenetas y hago un palito. Uno, dos y aquí. Y ya aquí nos va a quedar. El palito nos va a quedar en toda esta puntita. Cuando le damos la vuelta, entonces ya vuelve y hacen el mismo ejercicio. Ya se hace otra vez. Ya vamos para la segunda. Se hace otra vez. Vamos a hacer el mismo ejercicio dándole la vuelta. Y mire que aquí terminando también va a dar igual. Ahí les dejo la tareita para que ustedes me hagan la carpetita bien hermosa. Mire que acá ya tiene dos dobles lazadas. Ya la lazada... No es una lazadita, sino que es... Vamos a hacerlo aquí. Doble lazada es hacer esto. Vamos a meter aquí. Y aquí formamos. Sacamos dos. Dos. Y después sacamos los otros dos. Y el palito le va a quedar más largo. Ese es este ejercicio de aquí. Por eso aquí, mire que colocamos una, dos, tres y cuatro cadenetas. Cuando ustedes hacen solamente tres cadenetas, es porque es con una lazada. Cuando usted ve que son cuatro cadenetas, dice... Y ahí mismo encuentra dos palitos. Son doble lazada. Espero me hayan entendido. Bueno, el ejercicio yo se los voy a hacer ya en la próxima clase. Ya se los muestro cómo quedó. Esta cadeneta, si ustedes quieren, esta cadeneta le pueden quitar de treinta. Yo le colocaría veinte. Y yo creo que nos daría más... O sea, más recogidita. Queda más bonita. Entonces, recuerden, aquí puede ser veinte cadenetas. Y cuarenta palitos. Bueno, hasta una próxima clase. Que estén muy bien. Muchas gracias por atender la clase.